La jornada de vacunación contra COVID-19 dará inicio en la 46 zona militar en Ciudad Ixtepec para atender a la población rural mayor a 18 años que no ha recibido el biológico en el Istmo de Tehuantepec. La vacuna que se recibe es de farmacéutica Cancino Biologics, la cual requiere de una sola dosis. Este plan se realizará en los 523 municipios rurales de Oaxaca a través de 95 rutas terrestres y 15 aéreas para cubrir el territorio estatal. En su implementación, el Ejército Mexicano se ha coordinado estrechamente con las autoridades de los tres órganos de gobierno. Tienen una responsabilidad muy grande, entonces estamos tratando de capacitarlo lo mejor posible. El manejo de redes fríos también es muy importante para que sepan ellos cómo manejar la vacuna a la temperatura adecuada para que la vacuna no se nos vaya a desperdiciar, a echar a perder y como van a ir a lugares muy lejanos hay que sepan bien manejar la vacuna. Desde la 28ª Zona Militar, junto al titular de la Región Militar, autoridades como el comandante Eduardo Vega Rivera, además el general Esaúl Rodríguez Cuellar y el gobernador Alejandro Muratino Josa dieron el banderazo de salida a estas brigadas del Plan de Vacunación para Zonas Rurales por encomienda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que será implementado durante todo el mes de agosto. Se intenta tener la comunicación más clara con ellos, a veces hay barreras de comunicación porque hay muchos dialectos en estas regiones, afortunadamente sí tenemos dentro de nuestras fuerzas armadas gente que todavía conserva esos dialectos y eso ayuda a concientizar a las personas de que es importante la vacunación. Meganoticias, Coni Baigorria.